Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Los concursantes de Supervivientes 2022 ya han puesto rumbo a Honduras y hemos podido verlos antes de coger el avión. A punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida, nuestros famosos se muestran ilusionados y nerviosos ante el próximo inicio del reality. Kiko Hernández revela en el plató de Sálvame que hay una persona muy potente que podría ir a Supervivientes. El programa de Ana Rosa ha podido captar las primeras imágenes de los concursantes en el aeropuerto, en las que se puede ver a Nacho Palau, Kiko Matamoros, a Hinoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, la modelo Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Ana Luque, Rubén Sánchez Montesinos y Juan Muñoz de Cruz y Raya. Además, también se ha podido ver a dos concursantes aún no confirmados como Tania Medina y Alejandro Nieto, participantes de la cuarta temporada de La Isla de las Tentaciones. Además, también se han podido ver caras como la de Julen Pereira, capitán de la selección española de Esgrima y de Siré Rodríguez, antigua concursante del Gran Hermano. Parece que aún queda una persona por confirmar, los colaboradores del programa de Ana Rosa apuestan por Marta Riesco como la participación más potente de esta edición. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.